Música Tan hermosos, tan hermosos, son tus labios, carnes y miradas, tu sonrisa, mis motivos de vivir Si un día llegara a perderte, en mi alma no habría calma Deja que mi pensamiento llegue hasta tu existencia Eres tú, lo más hermoso, y por eso soy de ti Pura cumbia con poder A las de asignor Si un día llegara a perderte, en mi alma no habría calma Deja que mi pensamiento llegue hasta tu existencia Eres tú, lo más hermoso, y por eso soy de ti Deja que mi pensamiento llegue hasta tu existencia Eres tú, lo más hermoso, y por eso soy de ti Oh si, soy de ti Soy de ti, sí Soy de ti, sí Oh sí, eres tú lo más hermoso y por eso soy de ti ¡Pura cumbia con poder! ¡Adiós de acción!